El corazón de la chichada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Venga, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón de la chichada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Venga, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón de la chichada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Venga, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón de la chichada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Venga, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón de la chichada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Venga, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón de la chichada que te quiero más